¡Ah! Te vas y dejas así, todo el cruel dolor que sufro por ti Te vas y sin esperanza, de que un día regreses otra vez a mí Te vas y sin esperanza, de que un día regreses otra vez a mí Bien sabes que te quiero, que te adoro, reina mía Y no comprendo por qué me dices de pronto que te vas Si al marcharte tú te llevas para siempre, mi alegría Aún no entiendo, vida mía, por qué te vas Te vas y dejas así, todo el cruel dolor que sufro por ti Te vas y sin esperanza, de que un día regreses otra vez a mí Te vas y sin esperanza, de que un día regreses otra vez a mí